Novena a la Inmaculada Virgen de Lourdes, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María Inmaculada, conservad puro mi corazón. Día segundo. Tota pulcra es María. Cuán hermosa eres, purísima María, hermosa de la luz santa de Dios que sobre ti descansa en el resplandor de las virtudes más angélicas, hermosa entre todas las creaturas que te repiten en el arrebato de las oraciones. Tota pulcra, tota pulcra, deja que yo también, hijo tuyo, aunque indigno de ti, me postre suplicante a los pies de tu altar, y todo compenetrado del santo misterio de tu concepción inmaculada te repita con júbilo feliz de poderte amar, cuán hermosa eres María. Sobre tu frente brilla la gracia de Dios que estimas más que cualquier otro tesoro, y sobre tus labios una sonrisa de purísimo amor nos llama a todos a la contemplación de tu belleza casta e inmaculada, y tu María, inflama cada vez más esta pobre alma, que desea serte hijo vuestro, amantísimo hijo. Y puesto que entre todos los desdichados hijos de Eva, tú sola fuiste preservada de la horrible mancha original, mira con piedad la desgracia de nuestras almas pecadoras, que afectadas por la culpa, a ti suplican llorando auxilio. Hazlas hermosas, alcanzándole el perdón de Dios, y así serán más dignas de repetirte sin cesar la dulce y suave plegaria, tota pulcra es María. Virgen purísima antes del parto, purificad nuestros pensamientos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima en el parto, purificad nuestras palabras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima después del parto, purificad nuestras obras y deseos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La afortunada pastorcilla a la que se le apareció la Virgen de Lourdes, era Bernardita Subirús, pobre pero inocente. Los padres la mandaban a que guardara el ganado en las cercanías, y ella pasaba las horas del día en continua y fervorosa oración, y no sabiendo más que el Padre Nuestro y el Ave María, repetía de continuo el rosario a María, y así, en medio de los padecimientos de su cuerpo enfermizo, no conocía más consuelo que la oración y el amor a la Virgen. Práctica. Proponer seriamente y como testimonio de nuestro amor a la Virgen, rezar todos los días el Santísimo Rosario, que es entre los actos de culto uno de los más agradables a su corazón maternal, y para nosotros de lo más fecundo de bendiciones. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.